¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a la temporada 2015-2016 con el Real Sporting de Gijón. El retorno a la élite del equipo rojiblanco que va a debutar nada más y nada menos en el Molinón contra el Real Madrid. Un Real Madrid que viene de la mano de Bunytuber, la cual tenéis en la descripción su Twitter y su canal, así que ya sabéis, a seguir y a suscribir ahí que para algo lo pongo. Y dicho esto, ya estáis viendo la alineación con la que vamos a arrancar esta temporada. El Pitchweer en portería, Alex Menéndez, Bernardo, Luis Hernández y Lora en la zaga. Nacho Casis y Sergio Álvarez en la sala de máquinas ahí, en el doble pivote. Por la derecha, Johnny, por la izquierda, Isma y arriba el Chino Guerrero y Carlos Superratón Castro. Recordad que hasta que no salga FIFA 16 tendremos que capear esto con FIFA 15 como buenamente podamos, con lo cual pues hasta el 20 y algo de septiembre no debutaremos en FIFA 16. Así que, de momento, espero que echéis mucho de menos a la camiseta amarilla y a la camiseta de la raya mágica azul a la espalda. Arranca el encuentro, ya lo estáis viendo, primeros compases, vamos con todo Sporting. Primera ocasión, saque de banda que deja Johnny ahí para que vaya Alberto Lora. La pincha, la mira, la coge, la centra ahí buscando. Dice, vamos a ver, ahí vamos a Nacho Casis que está en el borde del área. Mira, el balón que vuela larguísimo. El remate de Nachini, madre mía, que sale lamiendo la cepa del palo. Primer susto para Kiko Casis que la vio muy, muy madura. Ojo, ahora el balón largo y para Gesé. Bernardo que es desbordado. Bernardo que echa el mano al hombro de Gesé. Gesé que cae dentro del área, pero la falta es, sin embargo, fuera. Y el colegiado que va y amonesta ya a Bernardo. Minuto 10 el colombiano con tarjeta amarilla. Aunque él también hay que decir que era último zaguero. Así que igual la tarjeta tendría que haber sido de otro color, pero no digo nada. Minuto 20, ojo a la jugada de Johnny. Johnny, bicicleta, balón interior para Carlos Castro. Carlos Castro que la controla, la mira, aguanta el desmarque de Guerrero. ¡No! Ve cómo entra Isma López. Isma López, pierna izquierda, busca el látigo. ¡Y el gol, 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 gol! Isma López abre la lata. El golpeo cruzadísimo donde Kiko Casillas solo pudo volar para verla. Como mordía el fondo de la red. ¡Qué jugada, qué contra de libro! Ahí visteis cómo la arrastró Johnny. Cómo se la dio a Carlos. Y Carlos dijo, espera que entra ahí. Isma se la colocó. Y vamos, el Navarro con pierna izquierda. Menudo látigo que acaba de soltar para abrir la lata. 1-0 en el molinón. Ahí veis que Kiko Casillas está vendidísimo absolutamente. Un látigo cruzadísimo. Ahí poco puede hacer. Y ojo que el Sporting pega el primer golpe sobre la mesa. Abre la lata. Y colocábamos el 1-0. Buni estaba ya pues bastante enfadada en esta ocasión con Sergio Ramos. Ahí decía que la caraja evitando el fuera de juego. Pero bueno, es lo que tiene el FIFA, man. Es Cristiano Ronaldo ahora en velocidad. Madre mía, qué lentitud lleva este chico. Ojo, perseguido por Nacho Casillas. Llega Luis Hernández en la ayuda. Pero le hace un gambeteo que le deja sin cintura. James se mete dentro de la portería. La cheque. James con pierna izquierda. Y la revienta la madera. Y luego el Pichu Goyer se hace con ella tranquilamente. Ocasión pues increíble ahí para Uni. Cristiano Ronaldo estaba muy nervioso. Ahí veis cómo se gana la primera tarjeta amarilla por protestar en la barrera. Y con esto y un bizcocho llegábamos al descanso. Minuto 45. Primera parte. 1-0 para el Sporting. Un partido muy trabado, muy de medio campo. Tal vez las ocasiones que tuvimos pues fueron el gol. Y luego pues el tiro ese a la madera. Lo demás fueron pues o tiros lejanos o ocasiones pues sin mayor peligro. Con lo cual un partido muy igualado y muy trabado. Arrancaba la segunda parte con este balón larguísimo para Isma López. Que ganaba la espalda de Carvajal. Aunque Carvajal con la velocidad le recuperó bastante rápido. Llegando la ayuda ahí también Varane. Ojo que Isma se la hace a los dos. Y Isma latigazo. El golpeo que sale fuera por poquito. Madre mía, cómo se la hizo. De nuevo Isma aguantando la pelota. Hace una bicicleta. Se la da el chino. El chino de primera es para Carlos Castro. Que prueba la volea lejana. Pero el golpeo era muy manso para las manos de Kiko Casilla. Ahora iba a tener la ocasión el Real Madrid. Cristiano Ronaldo con la pelota interior. Ahí para James. Ojo que falla. Ahí Bernardo en dos tiempos. Bernardo con James. Hay palos para todos. Y al final la coge el Pichu Cuellar. Muy bien. Había sido incluso falta sobre Bernardo. Según indicaba el colegiado. La pelota ahora para Gesé por dentro. Gesé que la lucha y la pierde. La consigue Modric. Lukita que la revienta. Y el portero que la atrapa perfectamente. Teníamos ahora aquí que hacer una jugada un poco puerca. Cortar esta contra ahí con una buena levantada de Sergio Álvarez. Si os fijáis llegaba con un 4 para 4. Y bueno. Tuvimos que forzar ahí la levantada y la cartulina para Sergio. Lo cual iba a derivar en movimientos de banquillo. Y vamos a cambiar a un 4-2-3-1 en ocasión. En vez del 4-2-2-2. Pondríamos el doble pivote con Nacho Cases y Pablo Pérez. Entraría Carlos Carmona por Carlos Castro. Y colocaríamos a Carmona en la media punta. Porque bueno. En banda tenemos a Joni y a Isma. Que están trabajando muy muy bien. Así que bueno. Minuto 75 más o menos. Teníamos que aguantar el marcador. 15 minutos del juego más. Y eso había que pues guarrear. Y cortar lo que fuera. Como fuera y donde fuera. Siguiente ocasión. Ahí veis como no llega a la pelota Isma. La tiene ahí Gareth Bale. Gareth Bale para Ronaldo. Ronaldo que se zafa de la zaga. El látigo con pierna derecha. Muy bien el pichu interviniendo. Y la siguiente. Bueno pues. Modric que se tropeza con la pelota. Y la saca afuera. Y vamos aquí de nuevo. Otra ocasión. Gareth Bale. La pelota al galés por dentro para Cristiano Ronaldo. Sale el pichu con todo el parte. Y ahí la toca. Toca el balón. Luego toca la pierna. Puede haber de todo. Pero al final no pita nada. Aquí veis la jugada buenísima de Carmona. Veis como Marcelo en vista a Carmona. Y el colegiado no pita absolutamente nada. Minuto 85. La tiene Gareth Bale. Gareth Bale con el balón largo. A la espalda de la zaga. La pincha Ronaldo. Pierna derecha. Dos toques. Y el látigo. Que es el tercero. Al fondo de las mallas. Demasiado castigo. Para 87 minutos después. Marcarnos el gol. La verdad que habíamos luchado. Habíamos intentado todo. Habíamos defendido estoicamente. Pero al final la potencia del Madrid. Pues consiguió marcar una bolita. Y vamos a tener la ocasión. Ahora tras el saque de centro. Y veis a Nacho Casas con la pelota. Veniendo para la izquierda. Para Ismael López. Ismael López perseguido por James. James que no tiene energía. Ismael López con la pelota. Aguantando el Navarro. Tira el centro. Pasadito. Llega el chino de cabeza. Paradón. Segunda ocasión. Paradón. Hay palos ahí de todo. Se tropiezan tres o cuatro ahí. Y había córner. Un córner que iba a ser una buenísima ocasión. Veis la lesión ahí arriba. Si no me equivoco de Toni Kroos. Que bueno. El esfuerzo también pasa a su factura. Y ahí veis como salió con todo. Kiko Casillas. Y Lora con pierna izquierda. Que casi la manda al córner. Pero es lo que hay. Minuto 90. Añade 5 el colegiado. Kiko Casillas sacando de puerta. Buni que se lo piensa. Buni que lo mira. Buni que saca en corto. Recupera Ismael López. Ismael López. Pierna derecha. Y el gol. De Ismael López. Impresionante. Con pierna derecha. Jugador zurdo. Con tal vez dos o como mucho tres de pierna mala. Y la colocó ahí a la mismísima escuadra. Donde Kiko Casillas no pudo hacer nada. Lo único que podía haber hecho. Era haber pasado la pelota bien. Y no haberla sacado a justo donde tenía yo un jugador. Impresionante el gol en el 90 y pico. Para poner el 2 a 1. Un equipo que luchó todo el encuentro como titanes. Y un equipo que momentáneamente tiene los tres puntos en su haber. Levantábamos de nuevo a Gareth Bale. No hacíamos amigos en esta guerra. Tarjeta amarilla para Pablo Pérez. Y no teníamos ningún tipo de problema en que nos la sacara. Y si nos tenía que sacar otras tres para contar el resultado. Pues perfecto. Iba a ser la última ocasión del encuentro. La iba a tener Bunny. Toni Kroos a balón parado. Con el perfil bueno. Colocado de lado. Va a ponerla Toni Kroos. Elaborándola. Tira el pase por dentro. Gareth Bale la deja pasar con todo abajo a palos. A Chica Bernardo. Y acaba el encuentro. Victoria del Real Sporting de Gijón. En el Molinó. En el debut en primera división. Con 30.000 almas gritando como locos. Imaginaos esto mañana. Esto nos da ahí tres o cuatro infartos ya a cada uno por lo menos. Pero bueno. Dicho esto. Vaya partidazo. Madre mía Isma López. Jugadorazo. Increíble. Disfruté como un tonto jugando este partido la verdad. Y bueno. Bunny la verdad que flameó bastante. Hay que decirlo todo. Así que ya sabéis. Tenéis que seguirle en Twitter y darle muchos ánimos. Tenéis que suscribirse a su canal. Y dejarle muchos likes por allí. Porque es una auténtica crack. Yo por mi parte solo puedo darle las gracias por haber tenido el detalle de jugarme con el Real Madrid. Y espero que en el partido de vuelta pues se repita este resultado. O bueno en tal caso mayor pero que siga ganando el Sporting. Muchísimas gracias Bunny de verdad. Y bueno. A vosotros lo que siempre os digo. Mientras estéis viendo las jugadas en teoría más importantes del encuentro. Porque en realidad son las que le sale de los huevos al FIFA. Pues que os voy a comentar. Como siempre. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado. Pues agradecería vuestro like. Si sois nuevos. Si os queréis suscribir y seguir la liga conmigo. Pues sois más que bienvenidos. Y nada. Aquí en comentarios podéis dejar lo que queráis. Podéis decir lo que se os venga en grana. Opinar sobre el partido real. Opinar sobre este. Opinar sobre asignaciones. Lo que sea. Yo sin más voy a ir despidiéndome. También os dejaré las valoraciones de los equipos. De los dos equipos. Con el MVP y tal. Y nada. Recordar que semanalmente tendréis este vídeo. También tendréis la previa. También tendréis muchas cosas. Y nada. Vamos a ir a tope ya con la temporada 15-16 jugajes. Un abrazo a todos. Y nos vemos en próximos encuentros. ¡Chao! No! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Arreloja! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra paro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. ¡Molín! ¡Molín! Siente la eterna pasión, el juego al Sport y me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 Porque no seré uno más del montón especial y amado, esto va por ti amigo eterno preciado